que tal amigos una vez más un nuevo podcast para esta semana por supuesto con las novedades o por supuesto la polémica que ha surgido por la última caja y la llegada de los blackwing se esperaba mucho de este arquetipo claro que sí pero más por la nostalgia que nos recuerda lo que fue el arquetipo en el juego de tcg en el juego de cartas real más no por las cartas que vinieran en la caja tal vez se presumía de que podría ser muy fuerte y todo eso pero sin embargo no tiene las mecánicas que tiene en con las cartas en el juego de cartas físico más aún porque poniendo esto en el pasado por así llamarlo este deck llegó a ser el campeón mundial en el año 2009 pero en ese tiempo si lo comparamos con el Duel Links no habían tantas cosas como para contrarrestar los efectos de este deck por eso es que se volvió tan fuerte y tan rápido en la era de los sincro ahora estamos en la era de los sincros en Duel Links pero también hay cosas un poquito más rápidas y sobre todo cuando no mandas todas las cosas que hacen fuerte al deck una de las cartas que obviamente y que es el túnel por excelencia de los blackwing es Gale y obviamente Konami no lo va a mandar como lo he mencionado en otros podcast y también en los vídeos del canal Konami tiene la costumbre de no mandar las cartas más fuertes del arquetipo eso hace que todo de que llegue a Duel Links no llegue con las cartas más fuertes aún así se han vuelto muy fuertes decks como ha sido el Red Eye Zombie a pesar de que no es un arquetipo como tal ya que todas las cartas son zombies se pueden combinar entre ellos pero también tenemos el arquetipo de las Ciber Ángeles que con un poquito más de cartas y de rituales podría haberse un vuelto aún más fuerte de lo que fue y aún así fue muy fuerte y tuvo que pasar por dos incluso hasta la tercera lista de las Van Lies para poder bajar su potencia aunque la última ya no era necesaria pero incluyeron una restricción más a este deck ahora tuvimos el último caso como fueron con la Silva y los mismos Brunhide pero aún así todos esos decks no han llegado con todas sus cartas completas y el deck Blackwing ahora que viene en la última caja no tiene las cartas ni siquiera necesarias para poder armar un deck fuerte porque si tenemos en cuenta que falta el túnel que es Gale también tenemos hace falta el monstruo de nivel 5 que es Siroko que es de los ala negra que también su función es poder acumular el ataque en cualquier Blackwing en el campo por supuesto sólo puede atacar ese Blackwing pero el combo perfecto es con la otra carta que esa sí ha sido la única que de todas las cartas que son que es Bora la lanza que puede caer de manera especial también han mandado el tornado de los el remolino de los Blackwing para poder buscar y traer cartas pero hay una carta más fundamental aún que falta y que no es una carta necesariamente del arquetipo Blackwing que es Icarus Attack y esa carta es una carta trampa que trabaja obviamente con bestias aladas pero que necesita ser incluida en el juego porque como están actualmente los Blackwing su fuerza incluso hasta para sacar los sincros no es la misma que tiene en el juego de cartas físico por eso es que cuando llegó acá no en Duel Links no tuvo esa fuerza y ese impacto y obviamente puede ser un deck muy bueno futuro claro que sí pero no lo es ahora y ese es tal vez la decepción porque incluso es la insignia de la caja es la portada de la caja los Blackwing pero ciertamente no van a ser ahora relevantes porque les faltan muchas cartas incluso el tuner que podemos tener por habilidad que es Ventisca o Blizzard no la tenemos en físico sino que viene solo con la habilidad y a pesar de que su efecto también de traer del cementerio ayuda bastante pero de todas maneras no está en físico entonces si voltan a esas cosas ese plus que le dan al mismo deck revisando la información del año 2009 del deck que quedó campeón en ese mundial que es de los Blackwing por supuesto hay algunas cosas que no no tienen esa mecánica y esa velocidad y sin embargo no podemos esperar que eso pasa en Duel Links porque ese deck era bastante pero bastante ayudado complementado con las otras cartas que podemos llamar Stapos cartas que tampoco están en Duel Links y que aún así no tienen esa velocidad que tuvieran en el mismo Duel Links hablamos de Brain Control por supuesto antes de que sea puesto la rata claro renace el monstruo hablamos de El Evacuador Compulsivo hablamos de Solemn hablamos de Button Lems Trap Hole hablamos de Mirror Force de Torrential Tribute y cartas así que realmente le hacen fuerza al deck para moverse como se movía incluso al Duel Links aunque hoy lo tenemos como habilidad con Yuvel porque son todos de atributo oscuridad sin embargo todas esas mecánicas son las que faltan incluso para los mismos sincros no tenemos rosa como prioridad como una carta física tal vez ya venga una futura caja es lo que están haciendo al menos ya han salido tres en las ediciones de las últimas tres cajas también hay Colossal Fighter también tenemos Dark Street Fighter que en ese tiempo todavía no estaba prohibido y que su efecto era muy bueno y que con las alas negras como era un túnel un sincro perdón de nivel 7 era muy fácil de sacar y aparte de su efecto de poder tributar un monstruo y infligir 200 puntos de daño por cada nivel de ese monstruo que tributamos y como era un efecto continuo entonces se podía hacer muchos combos incluso falta el otro Blackwing que es el Armored Master que es el uno de los Blackwing más fuertes que tienen claro que al día de hoy hay otros Blackwing más que han salido que permiten hacer llamadas especiales también infligir daño y algunas otras cartas que también se pueden utilizar en combinación con los mismos Blackwing pero sin embargo no tenemos esas mecánicas en Duel Links y si podemos ver eso cuando llega Duel Links con esas mecánicas pasará lo que ya ha pasado con algunos decks que se esperaba que pudieran ser fuertes pero que en realidad no lo son y que esa es la gran decepción como han sido los mismos Six Samurai pudieron haber sido más o menos medianamente competitivos pero no alcanzaron a ser los mejores siendo que en el TCG se los comparaba y se podía decir que eran los mejores pero la verdad cuando no tienes acá en Duel Links haciendo una comparación con los decks que ya se han jugado que ya hemos visto cómo funcionan como pongamos el último ejemplo de los Purhide los mismos Purhide el mismo arquetipo los mismos monstruos tienen efectos para destruir magias y destruir monstruos y buscar cartas en el deck obviamente monstruos para poder añadirlos al hermano o convocarlos al campo hablando específicamente de eso con los Blackwing actualmente como está en Duel Links con las cartas que vinieron a la última caja no hay para destruir magias no hay para poder destruir monstruos tenemos para hacer convocaciones especiales pero porque Bora ya tiene ese efecto dentro de sí pero no porque ayuda a los demás a poder convocarse de manera especial y tenemos el buscador que es el remolino pero a más de eso le falta le falta la destrucción de monstruos y la destrucción de trampas para poder acelerar las cosas porque buscamos bajamos al campo y no tienen más porque el mismo sincron que mandaron en esta caja que el sincron no es malo eso sí el sincron no es malo pero la verdad no alcanza a poder hacer algo es un 2300 que podemos convocarlo al campo pero de todas maneras su efecto se activa cuando puede hacer un ataque y como está actualmente en Duel Links con todas las cartas como las ruinas como los mismos akuretsos que vinieron en esta caja en la última caja tenemos también los super apuros de cabeza también están los trivios de dom para poder destruir monstruos y todavía se sigue usando por supuesto el controlador de enemigos entonces le falta todavía este deck y es bueno ver lo que pasa con estas situaciones porque podemos aprender de lo que pueda venir en el futuro yo ansío y espero que lleguen los Infernity que es otro arquetipo otro arquetipo de la era de los sincron y que a mí en lo personal me gustaba jugar muchísimo porque es un deck que se juega sin tener cartas en la mano porque esa es la mecánica del arquetipo de todo ese conjunto que son los Infernity pero yo he aprendido una cosa que no debo esperar que vengan las mejores cartas y por supuesto la manera de jugarlos a Candle Links va a ser muy diferente porque no tienen que adaptarse a Candle Links por el espacio mismo por la velocidad y las cartas staple o las cartas genéricas que no hay en Duel Links y por supuesto con las además de eso con las mejores cartas del arquetipo que generalmente y en su mayoría hasta el día de hoy Konami no las manda y no les incluye lo hecha con todos los arquetipos no hay uno que se salve de no tener sus mejores cartas incluso hay arquetipos que podríamos decir como los Naturia que si llegan a venir los sincron que deberían venir se volvería bastante fuerte yo no sé si tal vez el más fuerte de todo el formato pero sí llegaría a ser fuerte y aún así podemos hablar de muchos otros decks que están en stand-by como el mismo Six Samurai que esperamos que venga el sincron que es lo único que realmente podría llegar a levantar el deck es lo que tenemos y esperemos que podamos llegar a verlos pero que una vez más es lo que pasa con Konami es como maneja las cosas y es como llegan las cartas los arquetipos y es como debemos jugarlos en Duel Links así que cualquier duda cualquier comentario ya saben los pueden dejar en la parte de abajo y eso sería todo por ahora y nos veremos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!